El día de hoy quiero hablar acerca de tres temas principalmente, pero quizás vamos a comenzar con uno que es una denuncia que llegó el día de hoy al Instituto de Acceso a la Información Pública por parte de una institución que se dice que vela por la transparencia y que parece que vela por todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros como Ministerio de Obras Públicas desde el junio que empezamos con el gobierno hemos tratado de velar por la transparencia, hemos tratado de velar porque los procesos se cumplan tal cual dice la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones. Nosotros cada año mandamos a acceso a la información pública un documento donde pedimos que se reserve cierta información. ¿Y cuál es esa información? Son justamente dos cosas. Uno es toda aquella información que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte de un proceso deliberativo de los servidores públicos en tanto no sea adoptada la decisión definitiva. Es decir, cuando tenemos un proceso de licitación, un proceso de contratación, no podemos revelar la información a los oferentes ni a ninguna persona que nos pida información sobre ese proceso. ¿Por qué? Porque podemos dar información que puede ser utilizada como un tercero y se puede ver viciada o amañada el proceso de licitación pública o el proceso de contratación directa o libre gestión, depende de cómo sea el proceso. Entonces nosotros enviamos, yo envié una nota el día 20 de diciembre del año pasado y se publicó el 7 de enero, donde yo pedía que esa información fuera reservada. Y esa información de hecho está en la Ley de Acceso a la Información Pública. Es decir, hasta hay un artículo que se los puedo leer, donde ahí dice de que esa información es totalmente reservada. ¿Qué otra información hemos reservado como Ministerio de Obras Públicas? Toda aquella información que pueda darle ventaja a un tercero. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que sea como en el pasado, que diferentes empresas puedan tener información antes de un proceso de licitación o dentro del proceso de licitación público. Entonces, eso es lo que, de hecho aquí tengo el documento, eso es lo que yo pedí que fuera información reservada. Entonces me imagino cuando este instituto, que vela por la transparencia, entre comillas, va a poner una denuncia al Instituto de Acceso a la Información Pública, es porque está en contra de esto. Es decir, quiere que se revele información de las empresas, quiere que se revelen contratos o los procesos para poder darle información a un tercero. Bueno, nosotros no vamos a permitir eso. Vamos a seguir velando por la transparencia. Algunos institutos o medios dicen de que ellos lo que andan buscando es el pelo en la sopa, pero me imagino yo que el pelo al final es todo lo que se opone a sus financistas. Y lo que quieren es dejarle servida la sopa a sus financistas, para que les quede sin nada. Pues nosotros vamos a seguir velando y luchando porque el pueblo pueda tener toda la información que se solicita. A nosotros nos han pedido diferentes personas naturales, la corte de cuentas, diferente información, y se le ha entregado todo lo que han pedido, absolutamente todo. Entonces es totalmente absurdo que nos vengan a pedir información, que le entreguemos, y que digan que desde enero hemos bloqueado toda la información de contratación. Es decir, algo no es coherente, y es lo que ellos están diciendo. Yo creo que están un poco desesperados, obviamente son parte de la campaña de ataques en contra del gobierno, pero nosotros vamos a seguir, como les digo, luchando porque las cosas se hagan bien. Y les quiero leer el artículo de la Ley La Cap, les voy a leer los documentos exactamente. Por ejemplo, en la Ley La Cap habla de ciertas prohibiciones. En el artículo 54 dice lo siguiente, después de la apertura de las ofertas y antes de la notificación del resultado del proceso, no se brindará información alguna con respecto al examen, tabulación, aclaración y evaluación de las ofertas, y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de la misma. Y ahí sigue diciendo, ¿por qué? Porque el dar información en un proceso puede resultar que un tercero tenga información y esto puede de alguna manera viciar o amañar el proceso. Y de igual manera, la Ley de Acceso a la Información Pública dice lo siguiente, y se los leo tal cual. En el artículo 19 dice, es información reservada, y solo le voy a leer el literal E, porque está desde la A hasta la H. Pero el literal E dice, ¿qué información es reservada? La que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva. Es decir, media vez no tengamos quién es el ganador, no podemos dar información, no podemos revelar, ¿verdad? Porque está en un proceso de deliberación de las ofertas. Y en este caso, la denuncia que se ha puesto es a este documento que presentamos, que lo único que hemos declarado reservado es justamente eso, la información que está en un proceso de evaluación. Y esto se hace año con año. Yo creo que hay cierto desconocimiento sobre los procesos, sobre incluso la misma ley, y lo único que estamos haciendo como gobierno es tratando de garantizar que las cosas se hagan bien. Eso por un lado. Por otro lado, quiero hacer mención sobre el programa KFW. Hemos visto, por ejemplo, que hemos sufrido tres tormentas tropicales y hasta la fecha los diputados de la Asamblea Legislativa han hecho caso omiso a las diferentes peticiones del gobierno, incluso a las peticiones del mismo pueblo. Hemos buscado la forma en la cual este programa puede ser ratificado de manera correcta. Incluso han mandado documentos de parte del gobierno de Alemania donde pidan que se hagan las modificaciones correspondientes para que este proyecto pueda ser efectivo. Tenemos cárcavas en Ilopango, tenemos inundaciones en diferentes sectores, en campos verdes, en los Urdes, tenemos inundaciones en la colonia Santa Lucía, tenemos problemas en la bóveda de brisas de San Francisco, que de hecho un ex ministro de Obras Públicas y un ex fiscal general de la República llegaron a decir que iban a solucionar el problema y a la fecha no han hecho nada. Hay diferentes inconvenientes en nuestro país, sabemos que es altamente vulnerable y tenemos que hacer obras de mitigación que son sumamente necesarias. Nosotros con los recursos disponibles ya realizamos ciertas intervenciones, por ejemplo en este momento estamos en la colonia México, en mexicanos realizando obras de mitigación por una cárcava que se formó en la reciente depresión tropical. De igual manera estamos en la 13 calle Poniente y 3ª Avenida Sur y estamos en diferentes zonas para poder mitigar los riesgos que nuestro país tiene actualmente y donde se han formado cárcavas y tenemos que generar soluciones. Pero necesitamos hacer más y para eso hay una donación de parte del gobierno de Alemania que todavía tienen pendiente los diputados de la Asamblea Legislativa y que la fecha no han ratificado los fondos. Yo no sé qué están esperando los diputados, que se caigan puentes, que colapsen viviendas, que mueran familias. Ya pasó en la tormenta tropical Amanda y Cristóbal. Gracias a Dios que no pasó a más la depresión tropicaleta, pero igual se generaron problemas en diferentes sectores y ya los estamos atendiendo con los recursos disponibles. Pero queremos hacer más y no solo solucionar los problemas de estas tormentas tropicales, sino que también deudas históricas que nuestro país tiene en términos de vulnerabilidad y que queremos darle una solución. Entonces, hago un llamado a la Asamblea Legislativa, a los diputados, que si bien es cierto están en contra del gobierno, pero que aprueben estos recursos para el pueblo salvadoreño, porque queremos realizar obras que solucionen problemas de manera definitiva. De igual manera está pendiente, por ejemplo, la ley de compensación económica. Hemos visto cómo diferentes unidades del transporte colectivo han incrementado el pasaje. En Oriente estuvimos colocando diferentes infracciones y muchas de las unidades y rutas de transporte han incrementado la tarifa. No podemos permitir esto, pero necesitamos la ley que regula las tarifas. Y esa está pendiente de aprobación también en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué no la han aprobado? Ellos dicen que se ponga de acuerdo el gobierno con los empresarios. Pero si es que ellos han tenido más de 20 años en la Asamblea Legislativa y a la fecha nunca han aprobado una ley que de verdad mejore las condiciones y el servicio en el transporte público. Esa solo es una excusa. Y adicional a eso, ya el 30 de agosto, ellos recibieron una nota de parte de los empresarios del transporte colectivo donde les pedían que aprobaran la ley como lo estaba pidiendo el gobierno. Me imagino yo que, es decir, ellos no quieren que nos pongamos de acuerdo con los empresarios que están afuera de la Asamblea, sino que quieren que nos pongamos de acuerdo con los empresarios que están adentro de la Asamblea Legislativa, con los empresarios del transporte colectivo que están adentro. Pero mientras tanto, nosotros vamos a seguir velando por el pueblo. Esperamos que lo aprueben lo más pronto posible, porque al final el más afectado siempre es el pueblo salvadoreño. Por eso es que muchos han aprovechado de incrementar la tarifa y a pesar que pongamos una multa, una infracción, pero muchos se siguen valiendo de esto porque desde el 26 de agosto hasta la fecha no se ha pagado la compensación debido a que no hay una ley que pueda regular las tarifas y en este caso poderles pagar la compensación.